Eyo, eyo, los Nadie Records, LDZ Para mis hermanitos de la Llobregat Block Party Nour produce esta mierda Entro en la rima con energía para atraer la conciencia Si no es que elegancia cura de ignorancia, elegancia con inteligencia Yo solo quiero amor, paz, hip, cap, busco el aplauso con sinceridad La verdad no sabemos tenerse una vuelta de tuerca para despertar, boom, bat Microphone, check, uno, dos, tres, somos los raperos sin dinero de las calles Underground sin manager, rayamos tu pared Tocamos en el metro, su propina es el caché Tú ya sabes qué, no me acordé del ciego de ayer Abrazó una farola, calmando la sed Pensaba que era el máster, pero caga en el bidés No sé por qué, mantente en pie Sé lo que crees, cree, vive libre, ten fe Déjeme en paz, no tengo antifaz Soy lo que soy, aquí no hay nada más No pasan las cosas que quieres que pasen Te pasan las cosas que dan de pasar Raps, tax, crash, crash Key hop del barrio, directo a tu oído Perdidos de todo, volvimos para darle sentido al ilógico, a fin el oído Solo yo, primo, dos mil no sé cuantos